Hay muchos que la pelean, hay muchos que la pelean, hay muchos que siguen, aunque sean pocos, muchos siguen militando, siguen peleándola. Por eso lo quise llamar a un ex trabajador de Segba, pibe, vos no tenés idea que era Segba, ¿no? Bueno, Segba era la empresa que se encargaba de la energía de llevarte la luz en todo el país. Un monopolio natural, que no hay manera de privatizarlo. ¿Cómo vas a privatizar un monopolio natural que obviamente tiene que estar en mano del Estado? Porque, ¿qué vas a inventar? ¿Que uno genere el otro transporte, el otro distribuya? No, eso es un invento, no se puede hacer en ningún lado del mundo. Ah, ¿no? ¿Vos creés que no? Bueno, acá se hizo, acá se hizo. Fernando Cardoso es ex trabajador de Segba, hoy está faltando el gas, puede faltar la luz. Hasta en TN están diciendo, ¿vos te creíste que el ajuste...? En TN, en TN está saliendo este muchacho, no me acuerdo el nombre del periodista este. Bueno, ya me voy a acordar, como siempre nunca me acuerdo los nombres. Estaba haciendo la columna de los aumentos que se vienen, dice, ¿vos te creíste que iba a ser para la casta? No, la casta, el de TN está diciendo eso. Mirá cómo será que están abriendo el paraguas los tipos. Bueno, Fernando, querido, ¿cómo anda? Jorge Chamorro te saluda. ¿Qué tal, Jorge? Un abrazo enorme para vos y para todos los trabajadores y trabajadoras de la radio. Bueno, vos como hombre, trabajador de la energía, todo dirás, ¿esto que pasó con el GNC? ¿Podemos quedarnos sin luz? Ya no solo la falta de humanidad que tiene, como Milley ahí en Stanford diciendo que se tiene que morir de hambre que se muera, parecido al que dijo al anterior, cuando dijo el que se tenga que morir con la pandemia que se muera, parece que hay un hilo conductor ahí, ¿no? Con distinto ropaje. ¿Vos te virarás con asombro todo lo que está pasando o en realidad era lógico que iba a pasar esto? A nosotros a esta altura del partido no nos asombra nada, ni el espanto nos asombra. Y pensamos, estamos convencidos a la luz de los hechos y este rebargo que se da en la sociedad lo reconfirma, es que los grandes males, muchos de los grandes males que hoy sufre esta sociedad tienen el origen en las privatizaciones de la década del 90. La desocupación estructural, la pobreza, la precarización, la flexibilización no existían antes de la década del 90. Y bien, digamos, podía haber un momento, digamos, que se estuvo mejor, se estuvo peor, pero estructuralmente, digamos, todos estos problemas que hoy estamos pasando no existían. Por eso estamos muy convencidos de que el proceso de privatización dio origen a los grandes males que hoy vivimos. Y también pensamos que no hay posibilidad de liberación nacional y de soberanía si no se revierte ese proceso de tranquilización de recursos y de las empresas que eran públicas que tenía el Estado antes de la década del 90. En el caso de la distribución, la generación y el transporte de la energía eléctrica, lo hacían tres empresas nacionales. Una era CEDUA, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, otra era Agua y Energía y otra era Hidronor. Vos me preguntabas si esto me asombra y a nosotros no nos asombra, porque el actual secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chivilo, fue funcionario en la década del 90. Puntualmente fue el que ejecutó la liquidación de la empresa CEDUA y la empresa DAD del Estado. Luego de hacer esa tarea sucia en la 90, se autoexilió porque nunca más estuvo en el país. Estuvo 30 años alejado del país, viviendo en México y en España. Y lo trajeron ahora en la campaña, cuando todavía estaba en cierne la campaña electoral. Bueno, y a los hechos nos remetimos, ¿no? No hay que convencer a nadie porque los hechos son sagrados, dice la frase. ¿Y qué pensás, Fernando, en este marco que has hecho tan clarito de cómo llegamos a esto? Bueno, después podemos discutir errores propios, ¿no? Porque nosotros también tenemos que hacer la autocrítica. Pero, ¿qué pensás de la llegada de otro, otro de los, como se diría, de los corifeos de todo esto, Sturzenegger, ¿qué pensás que puede pasar? Sí, nada bueno, porque nunca han hecho nada bueno para el país. Siempre que han estado han causado daño. Y este gobierno, creo que nadie puede dudar, digamos, que cada acción que hace, ya no por omisión, sino cada acción directa que hace es para causar daño al pueblo trabajador, al pueblo humilde, para hacerle un gran daño, digamos, a la soberanía de la nación. Y qué bien, lo explicaba mucho mejor Robeli que lo que podría explicar yo en la entrevista que tuviste con Horacio hace un ratito. O sea, esto viene por todo. Y en los 90, o sea, se entregó la soberanía del país y esto yo ya creo que, no sé. Bueno, en cualquier momento sale el decreto de que vamos a empezar a andar con brillete y bolas de hierro en los pies. Nos falta mucho más que eso. Mirá, vos comentabas, Horacio, por ahí estaba un poco... ¿Qué es eso? ¿Cabibajo? Sí, lo noté, lo noté medio... El pueblo argentino, una acción, digamos, más directa, digamos, en defensa propia. A todos nos pasa. Nosotros entendemos, digamos, que esto es un ciclo de la historia. La rueda empieza a girar y la rueda va a continuar girando. Y vamos a estar en un nuevo momento donde lamentablemente vamos a tener que reparar todos los daños que este proceso va a causar. Y lo que vos decías recién, digamos, de la autocrítica, tenemos que hacer el movimiento popular una gran autocrítica de que cuando estamos en la cresta de la ola no nos tiene que temblar el pulso, no se nos tiene que quedar la lapicera sin tinta, no solamente para mantener, digamos, el estado de situación, sino para recuperar todo el daño que han causado. Esto ya sería el cuarto proceso neoliberal en la República Argentina. Nosotros los trabajadores de las empresas privatizadas, perdón que sea autoreferencial, pero creo que somos el gran ejemplo de toda esta situación. 155.000 trabajadores perdimos el trabajo con las privatizaciones de la década de los 90. La gran mayoría, creo, no por mi caso, sino por el de mis compañeros, que son mucho mejores que yo, digamos, son un ejemplo de constancia, de reclamar lo que nos robaron, lo que nos sacaron y nos quitaron hace ya vamos a cumplir 35 años. Este año se cumplen 35 años de la Ley de Reforma del Estado de 1989. A nosotros nos prometieron una participación accionaria en las empresas a privatizar. Lo que recibimos a cambio fue o un telegrama de despido o el aprete para que los compañeros firmen un retiro voluntario. Ayer, antes de ayer, tuvimos una acción, yo te comenté a vos en el Congreso Nacional reclamando este tema, y creo que esto nunca te lo había contado. Hay compañeros que tienen de aquellos años los certificados de los bonos que les correspondían. Los famosos PPP, las PPP. Del programa de propiedad participada. Hay compañeros que tienen el certificado oficial emitido donde ninguno baja de 20.000 acciones, que eran 20.000 dólares. Bueno, eso fue lo que le prometieron a las trabajadoras y a la gran mayoría no le cumplieron, por eso este reclamo histórico que hacemos en los programas de propiedad participada por una ley de indemnización para todos los compañeros, muchos ya lamentablemente han pesecido, porque imagínate, la situación está recontra mal. Nosotros estamos pidiendo una indemnización que inclusive ni siquiera es contante y sonante, sino en bonos. Imagínate el salvavidas que sería para un montón de familias y compañeros que están en la lona. Nosotros cuando nos enteramos, porque también hay vergüenza a veces de los propios compañeros y compañeras de contar su situación, porque vivimos de nuestro trabajo siempre y a veces nos enteramos por personas que los compañeros o no pueden comprar la medicación o no pueden morcar. Y bueno, eso no lo podemos permitir. No lo vamos a permitir y no vamos a bajar los brazos. Por eso, bueno, a la decepción hay que darle fortaleza, hay que seguir luchando, hay que parar la ley base, no importa si los dirigentes convocan, si los dirigentes no convocan. Acá es una cuestión de defensa propia, porque estos vienen por nosotros. Decime, me quedan cinco minutos y te quiero, porque estoy con tu experiencia de la lucha por la reivindicación propia en nombre de 155.000 trabajadores de empresas privatizadas en los 90 y el certificado de los PPP que nunca les cumplieron. ha generado una misma militancia, el hábito hacia el monje, te has hecho un militante. Entonces no quiero dejar de preguntarte, yo estoy en las redes escribiendo, incluso el otro día estuve en una cena que vos estuviste también del querido mi hermano Darío Villarruel, donde juntamos 200, 300 oyentes del programa que son geniales, donde vos estuviste también. Y tuve... Una gran comunidad. Una gran comunidad. No sé si estuviste en la última, no te vi yo, me parece que no estuviste. No, no. Bueno, tuve el tupé de contar de que todavía, lamentablemente, hay un 50% más menos, de acuerdo a todas las consultoras, incluso consultoras de las nuestras, que están diciendo que la gente sigue apoyando, que quiere tener expectativa, cada vez se acaba la paciencia, por supuesto, pero hay gente que todavía quiere estar harta de la política anterior, odia la política tradicional, al peronismo ni hablar, y muchos incluso que votaron al peronismo están decepcionados. Bueno, todo lo que vos ya sabéis lo hemos hablado. Ahora, lo que yo estoy señalando, digo, no hay duda que más tarde, más temprano, en tres meses, seis meses, un año, no sé cuándo, el quilombo se va a armar. El famoso canto ¿qué quilombo se va a armar? Bueno, finalmente se va a armar. Lo que yo estoy poniendo en duda es quién va a manejar ese quilombo. Yo hoy todavía no veo una dirigencia, no veo algo que esté conduciendo este estrépito social, este revulsivo que se está produciendo. Entonces, ahí viene la pregunta. Más de uno, militantes como vos, gente que está en el barro, que conoce las patriadas, las puebladas, me dice, el estrépito viene primero, primero viene la revuelta y después aparece la dirigencia. Y yo digo, no sé, yo creo que si esto no está bien conducido, termina Victoria Villarroel conduciendo el estrépito. No sé, ¿qué pensás vos? Jorge, en los 90, la experiencia de muchos de nosotros cuando nos quedamos sin laburo, primero fue parar la olla y tratar de sobrevivir en esa crisis que, bueno, primero está la supervivencia. Cuando empezamos, digamos, organizar, pero nosotros más de uno formamos parte de lo que fue la génesis del movimiento piquetero. Son particulares, hemos cortado rutas, hemos participado de los históricos cortes de la ruta 3, donde no se vislumbraba ninguna figura política. Pero, sí, a ver, la acción en la calle fue fundamental, llegó sus años, eso también es una realidad. En el mismo lo derrotamos después de 10 años de lucha, también con parte de la sociedad, digamos, que no miraba de reojo, no miraba mal. A muchos les costó muchos años que les cayera la ficha y que la fiesta tampoco era para ellos. El famoso Piquet y Cacerola, esa consigna que se escuchó, se dio después un proceso que llevó una década. Yo creo que esto no va a demorar una década, porque el daño es mucho mayor. Vos fíjate que solo con la ley base, solo con la ley base en 170 días de gobierno, Javier Milei, la sanción va a poder avanzar en lo que Carlos Menem, perdón que lo nombré, cargó por lo menos cuatro años. Ejemplo, la reforma previsional, Menem la sanción en el 93 y él asumió en el 89. El daño que se está consolidando es mucho más violento y mucho más rápido. cada cual analiza, y esto ya es algo personal, independientemente de lo que puedan opinar el resto de mis compañeros, analiza y ve también los dirigentes y qué acción va tomando. Si vos a mí me preguntás, yo creo que inicialmente tenemos que salir a la calle y hacer reciudadanos también, como muchas veces dice Darío, acá no valen diferencias, no nos podemos quedar de brazos cruzados, primero por defensa propia y de nuestra familia. Y segundo, para mí la alternativa yo veo como un gran dirigente y que está gestionando en este momento a Axel Kicillof. Te lo digo personalmente. ¿Qué opinás de estas peleas que tiene internas insólitas que nos quedamos absortos enfrentamientos entre Lacan por Axel Kicillof? Yo creo que cualquier interna, más allá de esta puntual que vos estás denominando, cualquier interna se la va a llevar a puesta la sociedad. Porque acá hay mucha, mucha necesidad, ya la cosa no da para más, no da para la CAC media, mucho menos para los sectores más humildes, no da para los comerciantes. Los comerciantes se están fundiendo, no hay laburo, no hay venta. Es terrible lo que está pasando en estos pocos meses que está gobernando este muchacho. Por eso yo creo que las internas la realidad se la va a llevar puesta y cada cual, bueno, analizará qué gente por ahí busca más o menos. O sea, yo creo, digamos, que Axel en este momento está gestionando, o sea, está gestionando una provincia sin ningún apoyo económico del gobierno nacional y, a ver, no le baja la guardia a ningún tema. O sea, a pesar del aprete económico, digamos, y del ahorcamiento económico que el gobierno nacional está haciendo sobre la provincia de Buenos Aires, él no baja la bandera de la soberanía, defiende las empresas del Estado, defiende de las empresas del Estado, con lo cual, digamos, nosotros nos creemos una bandera fundamental, digamos, porque no hay manera, digamos, de dirigir una economía a favor del pueblo si no se sujeta a las riendas, esto lo sabés mucho mejor vos que yo, que sos un heredito en la materia, lo nuestro es nada más que empírico y militante, pero la alternativa política va a salir, el tema que esto hay que enfrentarlo. Bien. Hay que bajar los brazos y tampoco hay que esperar, los dirigentes no se mueven, el pueblo tiene que salir. Fernando, siempre es un placer escucharte, gracias por tu lucha, por tu militancia y espero que alguna vez alguien le solucione esa injusticia del certificado que, y esto que sirva de experiencia para los que hoy apoyan las privatizaciones con indiferencia, que piensa que, ahí tienen la respuesta, 155.000 que ni siquiera les cumplieron con el pago de la indemnización cuando los extranjeros se llevaron todo llave en mano. Te mando un abrazo, Fernando, se me termina el programa. Un abrazo grande. Gracias. Fernando Cardoso, ex trabajador de Segba, que están en esa lucha.